Ey, 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 ey Roshan Aquella noche que regresé, llorando sale decirte Que yo no quería hacerte daño, me pediste quedar ni otro rato Tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantining with me for no reason Life drunk got me flawed Naked Chanel back in my pores I should've dropped you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored If it's no problem, if it's cool What you doing tonight I always keep coming cause you love me right Now let me unload And let me know if you're down and I'm yours And I know that it's bad When I just keep coming right back Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's purple Lay you down and forget all the prayers If only wanna get to be like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puso Acabo de ver el insta donde M.M. mandó Y luego lo borró Siempre pongo una excusa pa' volverlo a ver No peleamos, pero solo lo quiero a él Solo un beso y se me olvidó Todo lo que discutimos Aquí en noche que regresé Y ahora no sale decirte Que yo no quería hacerte daño Te pediste quedarme otro rato Tu mirada no es confiable Como Tokio, no es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Pa' atrás y eso es malo Mirada no, para tu ¿Te quiero pa' atrás? No, 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 no Con rachan, eh Con rachan, eh, eh Tímelo rachan